Será famoso por fin, putita Por fin, y soy el único que puede madrear Eso es lo que no me gusta No me gusta el video madreando a todo el mundo Mamá estoy triunfando Huelga, pufos a mollo O hago huelga pero marica, o huelga de haches Huelga de haches Pero mirando hacia donde weo Pero mirando aca donde Ah mira si Aquí Ahí hay los veinticincoей Aiae Siempre huache Jejeje Gracias.